bienvenidos a un vídeo más de su mundo mundo jm el día de hoy estaremos viendo cómo hacer fotografía profesional con un teléfono y con un bombillo con un bombillo bien comencemos la fotografía móvil ha tenido un gran auge en los últimos años gracias a los avances tecnológicos en los teléfonos inteligentes vemos como empresa como la samsung huawei pues crean mejores cámaras en sus dispositivos en este caso tenemos viendo fotografía de la note 8 teléfonos que se lanzó hace dos años dentro del teléfono vemos diferentes modos comida enfoque dinámico panorámica en este caso tenemos viendo el enfoque dinámico que consiste en enfocar un sujeto o hermoso como mi niño y desenfocar el fondo a a mamá a 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 te 30 un teléfono actual y que nos brinda una calidad fotográfica excelente incluso en condiciones de poca iluminación son otros teléfonos más potentes además si colocamos el teléfono en modo pro lo estaremos usando como si fuera una cámara en modo manual corre ya corre en el vídeo no se han quedado atrás podemos grabar en resoluciones de vídeos altas e incluso emular efectos de vídeos como éste que ven en pantalla el problema de la fotografía móvil que también es un problema en las cámaras que en interiores pues se necesita usar luces artificiales y esto se debe a que el sensor de la cámara pues no se adapta a las condiciones de luz como lo hace nuestro ojo humano entonces se necesita indispensablemente usar luces artificiales van a ser las 7 de la noche y lo primero que voy a hacer entonces para este vídeo es crear un set fotográfico una escenografía simple para que la foto no se vea tan simple valga la redundancia sino que se vea un poquito más profesional el paso 2 elegir el bombillo apropiado bien comenzamos entonces con las primeras pruebas usamos primero el bombillo de luz incandescente me da una luz aceptable pero aparte de que tiene alto consumo se calienta mucho por lo que no se recomienda para una sesión fotográfica luego entonces usamos las bombillas led y qué decir no se calienta mucho son de bajo consumo pero no me convence la iluminación que me ofrece hicimos otras pruebas con bombillas led incluso un poquito más grande de las que se usan ya en luces de estudio pero al ser una sola luz no me da un resultado que yo quiero quise probar otra es un disparate también bueno aquí tenemos un problema y es que los tipos de luz que usamos ninguno nos da un resultado apropiado por lo que tendremos que salir para que no se me dañe este vídeo a comprar una luz led que sea más potente vamos a ver si aparece 300 W de potencia equivalen a 6 bombillas led lo cual creo que esta verdad me parece interesante entonces de toda esta bombilla vamos a tomar esta que creo que va a solucionar el problema entonces volvemos otra vez recogemos todo y vamos a ver qué tal entonces ahora vamos a hacer las pruebas de numeración de la posibilidad muy bien hora de tomar ahora la sesión fotográfica con la note 8 y veremos entonces los resultados al final del vídeo el vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 La fotografía de teléfono, miren la calidad, miren los detalles, increíble. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la cámara? Perfecto. Entonces, nada, espero que les haya gustado este video tutorial. Muy bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, comparte, voltea la foto.